Ante la preocupación del alcalde provincial Rúdica Yupegora por la protección y resguardo de los pobladores ante la inseguridad y males sociales, se instaló el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana 2017 Codisec Chaufimarca y se aprobó el plan de actividades. En primera instancia, el doctor Antonio Pau Carlino, presidente del Poder Judicial, juramentó al presidente del Codisec Rúdica Yupegora, quien a su vez realizó la juramentación a los miembros San José Colquiponce, secretario técnico, John Torres Sánchez, prefecto regional, Wilder Ceballo Echevarría del Ministerio Público, el teniente de la Policía Nacional del Perú Rogelio Peña Muñoz y al señor Rudy Vivar Valenzuela, coordinador de las juntas vecinales, quienes se comprometieron a trabajar para erradicar la inseguridad. En cumplimiento a la ley, el día de hoy se ha instalado el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, iniciando con la juramentación respectiva, desde acá nuestra felicitación y saludo a todos los integrantes, puesto de que están todos los que nos intervienen en el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. ¿Cuáles son las acciones que van a cumplir en este año? Bueno, hemos ido revisando inclusive el plan que vamos a desarrollar durante el presente año, trabajos importantes como es el tema de la sensibilización, el patrullaje de manera integrada con la Policía Nacional, también patrullaje mixta entre la policía, el serenazgo, las juntas vecinales y sobre todo pues de llegar seguramente en temas de sensibilización a las instituciones educativas, a las organizaciones mismas y las capacitaciones, ¿no? A los diversos entes que están involucrados dentro de Seguridad Ciudadana. ¿Se han identificado las acciones críticas? Efectivamente ya se tienen identificadas, incluso el día de hoy ya tenemos los mapas de riesgo, mapas de delito, los mismos que ya se están elevando ante el Ministerio del Interior a fin de que lo puedan evaluar y seguramente una vez ellos pues aprobados seguir trabajando.